Un buen día para todos nuestros amables oyentes y continuamos con el don de la sabiduría que el Espíritu Santo nos regala este día. Dice Santiago capítulo 1 versículo 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. El Espíritu de Dios quiere llenarte hoy, inundarte hoy para que tú ejerzas el don de la sabiduría, que tú puedas ver y discernir por medio del Espíritu Santo de Dios para cualquier decisión o para cualquier cosa que vayas a hacer. Arrodíllate, pídele al Espíritu Santo que te inunde su sabiduría, porque él quiere que caminemos rectamente y que el Señor sea siempre delante de nosotros. Más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. La buena palabra es la que se habla con sabiduría, pero más con el don del Espíritu Santo de Dios, para recordarte que el Señor quiere capacitarnos en nuestra vida diaria y en nuestro trato para con los demás. Crecer y madurar a la estatura de él por medio del conocimiento de la sabiduría que nos ha regulado, recordando que el Señor está con nosotros para guiarnos y no dejarnos tropezar en nuestro camino. Así que toda decisión que vayas a tomar este día y tú dices, no tengo sabiduría, pídele al Espíritu Santo que él te la dará, porque a todo el que lo pida, él lo va a dar. Así que vamos a orar este día. Espíritu Santo, te damos gracias por este día maravilloso, gracias porque tú nos enseñas y nos guías, tú nos fortaleces, Señor. Gracias por cada vida que me está escuchando, Señor, que tú impartas en esta hora tu sabiduría sobre cada corazón, para que puedan ser guiados por tu voz, sustentados por tu palabra, Señor. Abre los ojos espirituales, Señor, guía a cada persona, a cada familia, Señor, que está escuchando este audio. Bendice cada vida, Señor, bendecimos cada hogar, cada matrimonio, cada familia. Declaramos con sabiduría, como dice tu palabra, que hay sanidad sobre los cuerpos enfermos, que hay restauración para el que está caído, que tú traes unidad, bendición y paz. Bendecimos a Israel, Señor, en este día. Bendecimos las naciones de la tierra y declaramos tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendecimos las naciones de la tierra y declaramos tu presencia en el nombre de Jesucristo. Amén.